¿El compadre cuando sacó la foto se la sacó a eso? No, le salió posteriormente en la fotografía. De hecho nos mostró la huincha fotográfica y había fotos anteriores y posteriores y no había absolutamente nada en el lugar. Una pasadita y basta. Una pasadita y basta. Vamos a la tercera imagen. Esta imagen que vamos a ver a continuación está tomada en San Antonio y no es primera vez que se observa un fenómeno de este tipo. Luminoso, a contraluz, el sol está detrás, al costado izquierdo, detrás del objeto. Se está poniendo. Y son cinco fotografías en total. Nosotros hemos puesto una que es la más clara. Hay cinco fotos y salen las cinco con un pequeño desplazamiento entre una y otra, pero muy pequeño. Muchos dicen que podría ser una nube, pero para ser una nube tendría que estar iluminada del lado contrario. No, nube no. Nube no. Cinco fotos. ¿No hay cómo tirarle un tridimensional y cachar a qué distancia está? No, la verdad es que es muy distante. No está cerca el lente, eso de todas maneras está distante. ¿Te acuerdas de una fotografía que tomaron en farillones una vez y se veía un poquito más largo? De las mismas características. Se trató de explicar como una nube, pero la verdad es que la nube no brilla de esa manera a contraluz. No es ni nube ni avión. Cuando uno vuela se da cuenta de ese tipo de brilla de la izquierda. Eso es un ovni. ¿Y nos queda otra? Nos queda otra más. Ya. La última es tomada... El chefe esto, don Alberto Urquiza. Urquieta, casi le dije como le dice Salomón. Casi, como el otro personaje... Muy ad hoc. Vamos a la siguiente fotografía. Esta imagen también está tomada en nuestro país. Ahí ha recién llovido o escucha que es lejos de Santiago, ¿eh? Es en Romeral, en la zona de Asterma de San Pedro, donde justamente se tomó ese objeto volando que sí había sido observado por el camarógrafo. Él sí había observado un fenómeno extraño en movimiento y logró tomar la fotografía. Ahí tienen cuatro fotos. ¿Qué se tiene más pinta de platillo volador, o no? Acérquese, véalo con calma. Bueno, pues no, compadre, no hay una cancha de tejo ahí que va el tejo volando. Plena cordillera. Plena cordillera. Es como un balbón, eso. ¿Eh? Un balbón, dicen los ingleses. Cuando anda un gallo medio perdido en las calles, un balbón. Es como así. Es algo perdido. Sí, anda perdido. Esas son imágenes ovnis. Imágenes de objetos no identificados que tenemos frente a nuestra vista. Y son cuatro imágenes exclusivas mostradas en nuestro programa. El público se pregunta, ¿existe vida en el espacio? ¿Existe vida que nosotros no conozcamos aquí en la Tierra? ¿Existe? ¿Existe? Sí, señor. Absolutamente. Creo que después de todo, nosotros los seres humanos tenemos que ser un poquito más humildes. Creemos que lo sabemos todos. No, no lo sabemos. Estamos recién aprendiendo a caminar. Estamos recién aprendiendo a gatear. Tenemos que aprender mucho de nuestra... Ojalá que aprendamos a gatear, pero por el lado bueno. Por eso es que nos hemos puesto malos los humanos. Yo la semana pasada dije que teníamos que cuidar nuestro planeta. Creo que tenemos que cuidar nuestra humanidad también. Ser mejores es aprender un poco más. No engañarnos, no destruirnos, no agredirnos. Pero también tenemos que aprender para eso, enseñarle a nuestros hijos que hay cosas mejores y que incluso ellos pueden progresar más intelectualmente y llegar a ser mejores. Me parece muy bien. El profesor Alberto Urquiza, dándose unas clases magistrales de ufología y ovnilogía. Lo entretenido que en esto es como Santo Tomás. Hay que ver para creer. A mí me tocó, lo vi y creo. A muchos no les ha tocado, pero ya les va a tocar porque cada día hay más avistamientos. Mi querido Capitán Urquiza, le agradezco mucho por los Columbia. Por el Columbia, por el Challenger. Bueno, eso está empezando a cambiar. Ahora vamos a ver las imágenes de un proyecto nuevo. De un proyecto que va a estar llevando al hombre nuevamente a la Luna. Y esta vez todos lo vamos a ver en directo. Está comenzando una nueva carrera espacial. Donde en esta oportunidad Estados Unidos no tiene a su adversario famoso, la Unión Soviética, ni en la Guerra Fría. Hoy día hay otras dos naciones, China y la India, que están ya advirtiendo que van a enviar misiones hacia la Luna. Y Estados Unidos ha llamado la atención de todos, indicando que este proyecto va a llegar nuevamente con hombres a la Luna en pocos años más. ¿Cuánto le llamó poco, profesor? El año 2008 empiezan a lanzarse los primeros cohetes al espacio, los primeros satélites que van a llegar a la Luna en dos años más. El año 2010 comienzan la producción de las nuevas naves. El año 2012, los ensayos. El 2014, los primeros vuelos con máquinas. Y el 2018, el hombre en la Luna. ¿Estas imágenes son de alguna película? No, son imágenes oficiales de la NASA. De lo que va a ser, de lo que va a ser la misión. Esta misión ya no va a ir con uno o dos hombres. Van a ir seis personas viajando al espacio. Y van a permanecer en el lugar durante un largo tiempo. Van a estar seis meses como mínimo en la Luna. Y van a ir misiones de recambio. O sea, este es un proyecto muy interesante porque durante muchos años dijimos, pucha, ¿por qué dejamos de ir a la Luna? ¿Por qué cuando volvimos en el año 72, en el último viaje que se hizo, no fuimos nunca más? Es el fenómeno de la fricción, ¿no? Del descenso, efectivamente. Las capas de aire y las capas de magnetismo electromagnético hacen que este roce se incendie, la parte inferior de la nave, y caiga. Y al no ser estos transbordadores, el aterrizaje o amarizaje sería como eran los antiguos... No, también cambia. ...el Apolo. No, cambia. Esto va a ser ahora en tierra. Van a descender en tierra. Y ese objeto es el doble del tamaño del que nosotros vimos en los años... ¿Cómo se llama la cápsula del Apolo era, no? Están en el museo en Houston, donde estuvo John Glenn. Ellos iban en un módulo lunar, que descendía en la Luna, y después se transportaban a otro, al módulo de comando. No, eso es cuando llegaron a la Luna. Eso. Y se devolvían en el módulo de comando a la Tierra, el módulo lunar en el que descendían. No, era el módulo lunar, el módulo lunar que iba en el espacio. Llegaron al agua ellos. Efectivamente descendían en el agua. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿El año 69? 69 la primera vez. ¿Al 2014 van a ser 35 años? ¿O estoy equivocado? Sí. No, 45 años. 45 años. Harto tiempo. ¿Por qué se moran a haber tardado tanto? Muchos dicen que los extraterrestres, los selenitas, le habían prohibido a Estados Unidos ir a la Luna. Otras personas dicen que fue la Guerra Fría que implicaba demasiados gastos económicos para hacerlo. Otros que no había la tecnología y que esto había sido un fraude. En realidad creo que se dieron los pasos necesarios para hoy día escuchar quizás lo más importante. Me gustaría que pusieran atención a lo siguiente porque es la persona encargada, en realidad, de lanzar nuevamente esto al espacio. Escuchemos al presidente de Estados Unidos. Es hora de que la América tomara los próximos pasos. Hoy anuncié un nuevo plan para explorar el espacio y extender una presencia humana a través de nuestro sistema solar. Michael Griffith, el nuevo director de NASA, solamente en dos años hizo todo este nuevo lanzamiento, toda esta preparación del proyecto para poder llegar al espacio y poder llegar a la Luna como primer paso para poder ir luego a Marte. A partir del año 2020 comienza la cuenta regresiva para ir a Marte a hacer la misma operación que se va a estar realizando ahora en la Luna. Esta misión tiene establecer una base lunar, pero antes de esto revertir la situación lamentable que implicaba el destruir la nave Hubble, el observatorio que teníamos en el espacio, que dentro de dos años quedaba inhabilitado, el año 2008 ya se acababa hasta el 2010 máximo y iba a caer en la Tierra. Y hoy día eso se está renovando el aire y van a recuperar esta nave del Hubble y va a ser nuevamente puesta en servicio 100%. Y además se va a terminar la Estación Espacial Internacional y estando estos dos pasos se va a establecer una base en la Luna para desde ese lugar poder hacer las nuevas misiones y estar con toda la dirección necesaria del espacio para poder llegar a Marte. Un gran salto para la humanidad, realmente es un gran paso. Es un proyecto gigantesco, pero que al cálculo de los recursos, hoy día esto sale un 50% más barato que el proyecto de los transbordadores espaciales. No compran la benzina en Chile, sí. No sé, deben de tener petróleo por ahí en exceso. Deben de tener algún petróleo diferente. Claro. La Luna queda... A tres días de viaje en nuestras naves. ¿Y Marte? Aproximadamente un tiempo mucho más largo, son varios meses de viaje. Meses de viaje. ¿Y la idea de llegar a Marte? ¿Por qué están tan obsesionados con Marte? Muy buena la acotación de la obsesión porque esta obsesión le corresponde a... hace dos directores de la NASA. Él está... durante nueve años estuvo el anterior director. Tres años, un año lleva, dos años lleva este, tres años el anterior. El que estuvo nueve años estaba obsesionado con llegar a Marte porque había la posibilidad de que existieran las condiciones para que se creara la vida en Marte. Había agua, había ciertos líquidos y había la posibilidad de desarrollar instalaciones tal como se podría hacer en la Luna. Es decir, quizás incluso hoy día los científicos indican que en Marte se creó la vida y a través de un impacto que hubo en Marte, las rocas llegaron con estas bacterias que finalmente entraron en la Tierra y formaron parte de la vida que nosotros tenemos acá. Es una teoría. Hay miles de teorías. Por lo cual es absolutamente viable, pero es interesantísimo porque puede darse una forma de vida organizada, incluso con mejores condiciones que en la Luna. No por la distancia porque estaríamos más lejos, pero sí por la existencia de químicos que permitirían hacer una vida muy buena. Pero en la Luna también hay algo importante. Gran cantidad de recursos técnicos, gran cantidad de recursos minerales que van a poder hacer desarrollo los niveles industriales, que son justamente los que están más interesados en que este proyecto se haga. Pero ¿por qué era el peligro y por qué era el miedo? Pero ahí está, venimos unos 50 años. Sí, espero que menos, espero que menos. Para verlo. Pero, ¿cuál fue el motivo que muchos aducen que no pudimos seguir viajando a la Luna y no pudimos estar haciendo estos viajes espaciales? Veamos las siguientes imágenes que corresponden a ovnis que fueron grabados y fotografiados por los astronautas de las misiones espaciales de la NASA y que fueron entregadas oficialmente por la NASA. En la parte inferior se va a ver un objeto que va volando y que incluso en uno de los cráteres hay un reflejo de luz. Cuando el módulo lunar estaba despegando de la Luna, este objeto fue visto pasar por abajo. Muy cerca de nuestra selenita. Mira, ese era el reflejo. ¿Ves la parte de abajo que está en el cráter? Hay un reflejo de luz que se indica que podría haber sido una especie de señal que se le estaba haciendo a este objeto que estaba pasando ahí. Ahí. Ya, sí. No lo me acaché. Posteriormente a eso, no solamente fue esta imagen, también hubo otras en las cuales James McDevitt tomó esta fotografía de un objeto tubular extraño que estaba en el espacio y que posteriormente fue grabado en una misión de los transbordadores espaciales y que lo vamos a poder ver con mucho detalle. Oye, miren la cantidad de objetos que se están moviendo en el espacio. Ahora, pasan algunos a gran velocidad en la parte baja de la pantalla, al lado izquierdo, hacia el centro. ¿No puede ser meteoritos? No, mírala, mira abajo. ¿Meteoritos? No, muy baja velocidad para ser meteoritos. ¿Aerolitos? Poco. Y son gran cantidad de objetos que están volando y que no tienen ninguna explicación. En realidad, uno podría llegar a pensar que son rocas, pero no son. Hay tráfico nomás. Claro. Es hora de pique. Es tráfico espacial. Y demás, en una vez, están mucho más desarrollados que nosotros y se pueden hacer. Miren la cantidad de objetos extraños que se ven. No es uno, no son dos, son muchos. ¿No será que el... Bueno, el sol refleja... Son todos otros ángulos totalmente distintos a lo que uno está viendo. Esa es parte del misterio, porque justamente hay gran cantidad de imágenes como la que estamos viendo que no tienen ninguna explicación. Claro. Son ovnis. Mira. Esta va a ser muy recordada. Muchos la deben de haber visto cuando hay un destello en la parte de abajo. Este objeto va moviéndose en una línea ascendente. De pronto, después del destello, gira y pasa como un proyectil muy cerca del mismo. Y este objeto que estamos viendo en la parte de abajo, en medio del círculo, está un poco claro, pero... Ahí se va a ver mejor. Ahí. Ahí aparece clarito. Sí. Es como un gusano. Es como un tubo alargado que se está moviendo igual que un gusano. No, observen. Grabado desde el espacio sobre Australia por una misión del transbordador espacial, la STS-48. Hasta el día de hoy, ese objeto que estábamos viendo no tiene ninguna explicación. ¿Forma de vida que nosotros desconocemos? Algo está allá arriba y no sabemos lo que es. Algo de esto tenía que ver. Son muy nuevos que partieron en el año 47. Y la verdad es que no es así. Hoy día nosotros estamos viendo una gran cantidad de imágenes ovni y estamos viviendo en Chile constantemente grabaciones. Y una imagen ovni es de algo que no tiene explicación. Algo que una gente no sabe de lo que se trata. No tiene una identificación clara. Pero esto en el tiempo ha permanecido durante muchos y muchos siglos y milenios. No mil años. No dos mil años. Milenios. Muchos milenios que esto va viviendo. Pero partamos hoy día con justamente las imágenes que en Chile han estado llamando la atención. Perdón mi ignorancia. ¿Desde qué época más o menos se pueden captar imágenes? ¿Desde el año 47 será? No. ¿Desde el año 30, no más allá? Desde antes. Porque el cine, porque partió el cine a la fotografía anterior. Ya había fotografía, sí. ¿De cajón? ¿De cajón? ¿De cajón? Hay fotografías ya por el año 1907. Ya hay algunas imágenes muy interesantes. Pero se tiene que aprender hace 100 años y ya se sacaban fotografías. Hace 100 años y ya se sacaban fotografías. Gracias, profesor, por ayudarme. No tenía nada que ver con ovnis, pero es parte de la cultura. Una de las cosas que nosotros hacemos al conversar con el Quique es justamente irles entregando antecedentes. Porque el ver ovnis implica una transversalidad de temas tecnológicos y científicos. Vamos a ver en la primera imagen que es justamente un ovni grabado en Maipú. Las tierras de la Ina. Este ovni empezó a verse en la noche, de gran tamaño, con gran extrañeza. La gente lo vio antes de la madrugada, antes del amanecer. Y lo continuó viendo durante mucho tiempo, hasta que ya estaba de día claro. Y obviamente les llamó mucho, mucho a la luna. ¿Cómo se dan cuenta que no era la luna, profesor? En este caso no era la luna, primero que nada por el tamaño que tiene. Y porque como es muy larga la imagen, se puede ver más claramente que es muy cercano al tamaño de una estrella. Pongan mucha atención. La luna es grande. Se puede ver desde el tamaño del farol de un auto. Y eso obviamente es mucho más pequeño que lo que podría reflejar la luna. ¿Eso se mueve el ovni o se mueve la cámara? No, se está moviendo la cámara. La cámara hizo, lamentablemente, un efecto de zoom. Y digo lamentablemente porque al acercarse distorsiona la imagen. Nosotros no estamos viendo el objeto. Estamos viendo una distorsión de una luz que está en el cielo. No es algo nítido. Es algo desenfocado. De gran tamaño, pero lo suficiente para llamar la atención. ¿Cuándo este? Esto tiene aproximadamente un año y medio. Hace poquito. Hace poco tiempo atrás. Lo impresionante es que si ustedes pueden ver, no hay estrellas cercanas. Oye, y volvemos un poco a lo mismo, Alberto. Que poco se sabe de estas cosas. Sigue allá, fíjate. Ahí está, de bien. Puede tratarse, tal como dijimos el otro día, puede tratarse de un fenómeno atmosférico. Que es el fenómeno del prisma. Que es el viento. Hace un efecto y amplifica la luminosidad de una estrella. Principalmente del ovni más famoso que es Venus. Venus. Y en muchas ocasiones, este tipo de imágenes son estrellas. Y es muy importante tenerlo claro. Pero el ovni Venus dejó de ser ovni en el momento que esté identificado. Exactamente. ¿Ves que estoy vivo? Bien, bien. Para eso estamos haciendo esto. La segunda imagen. Es obvio. Es un objeto identificado. El segundo es uno que llamó mucho la atención y que lo vimos a fines del año pasado. ¿De la playa? Sí. Es muy lindo. Viña del mar. Esta imagen... Este es el ecuatro increíble. Este es maravilloso porque la verdad es que... Parece un parapente. No sé. Lo que yo dije, parece un contenedor volador. No gira. Está siempre en la misma posición. Muy bajo. Moviéndose. No hay nada que lo tenga enganchado. Está sobre el océano. Y hasta el día de hoy, sin explicación. Eso es un objeto que no tiene ninguna explicación. Un ovni y no hay por dónde darle. ¿No le pueden calcular la distancia hoy día con la cantidad de...? Está más corto que el fondo de la tierra que está en la bahía. Por lo cual debe haber estado a unos mil a mil quinientos metros de distancia desde el punto de vista de la cámara. Aproximadamente. No más allá. ¿Y cómo? Pero tiene que haber habido alguien para abajo. Ese es el problema, que no hay nadie abajo. Esa imagen no tiene una lancha que lo esté tirando. No un parapente esa cuestión. No lo es. No lo es. Estuvo más de 20 minutos sobrevolando el lugar. Y entre que las personas fueron al interior de la casa, volvieron para poner una cinta nueva, el objeto no estaba. ¿Por qué, profesor, siempre nosotros, cuando nos hablan de los ovnis, nos imaginamos el platillo volador? ¿Cierto? Es como... Tiene dos cosas. Una es la influencia de la televisión, la influencia de los medios de comunicación, que efectivamente, valga la redundancia, influyen en la mente de las personas. Y hacen que uno vea ese objeto muchas veces y al ver un objeto alargado, se imagina inmediatamente un ovni, sobre todo a través de una cámara. Pero también es cierto que gran cantidad de objetos observados en el cielo han tenido de esa forma. El platillo. Un espectáculo de un disco, así... El nombre platillo se crea en el año 1947. Ahí nace la época de los platillos voladores. En 1947, cuando Kenneth Arnold, en Washington, Estados Unidos, ve nueve objetos volando y dice que tienen la forma de platillos de café invertidos. Estos volando en el cielo partidos a la mitad, sin colas. ¿Qué tal? Esa es la época moderna. Y el tercero es un archivo que tenemos del año 2001, que fue una grabación en Renca. ¿Este es un archivo de Mega? No, es de los nuestros. Es de Geo, sí. Ah, ya, 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 muy bien. Esta imagen, ahí se ve la luna. Mira qué buena la pregunta que tú habías hecho. Está la luna al costado izquierdo superior, miren la parte de abajo. La luna es la grande de arriba. Exacto. Mira ese objeto. Ese objeto se mueve constantemente. No es un avión porque va perpendicular al movimiento de la cámara, lo está viendo. Sube, baja y siempre está luminoso. A contraluz de la luna, que podría uno decir que es la luna la que lo está iluminando. El objeto se mueve a una velocidad bastante notoria, es decir, no es una estrella. Ese está más lejos que la luna. Si usted me dice que está a contraluz de la luna, quiere decir que está de la luna hacia arriba y va de la luna hacia abajo. Exacto. Eso es lo que sí, no tenía. O sea, es contraluz en medio carril. No, es que a contraluz es cuando está la luna al frente y este objeto atrás, ahí estaría dando la luz. A contraluz está al frente. La luz no le daría. Bien. Este objeto se movió durante más de 15 minutos y no tenía luces de vuelo. Cuando uno ve toda la grabación, se ve que no destellan las luces de los aviones, que es típico. Muchas veces uno ve una luz de frente, brillante, nítida. Y eso es que es un avión que se va aproximando a la cámara, que aparentemente en muchos momentos no tiene movimiento. Y uno ya más o menos lo caja, después se ve la luz. Pero vamos a ir al tema que más que nada nos va a concentrar hoy día en la pregunta que justamente nos hicimos durante un par de programas. Y es, ¿qué antigüedad pueden tener efectivamente los objetos voladores no identificados? Y si hay algún tipo de antecedente real o controvertido que pueda llamarnos a ver efectivamente lo que ocurre. ¿Hay jeroglíficos de algún tipo? Sí, los hay. Y no pocos, hay muchos. Vamos a ver inmediatamente una historia y una imagen. Vamos a irnos a Egipto, al templo de Abidos, en donde este templo fue construido por Ramsés II, uno de los faraones más importantes, hijo de Seti I, que a su vez, nieto de Ramsés I, 67 años gobernó el Egipto, 67, y él construyó el templo de Dendera en Abidos. Mira ese fiso que está a cerca de 14 metros de altura. Es un bajo relieve y se pueden observar algunas imágenes, por decirlo menos, extrañas. Al costado superior izquierdo. Parece un helicóptero. El del centro a la derecha parece un avión. Estas imágenes son controvertidas porque hay un debate muy grande a nivel arqueológico. Tienen 3.300 años de antigüedad. 3.300 años de antigüedad. Para algunos arqueólogos no tiene explicación. Para otras personas, arqueólogos escépticos, dicen que han sido manipuladas las imágenes y que incluso los mismos egipcios trataron de cambiar el lenguaje que estaba dentro del mismo. La verdad es que uno cuando lo analiza y lo observa, se puede dar cuenta de que en realidad la imagen del ser humano es muy rápida. Puede repetirla, con Pablo, por favor. Efectivamente, darse cuenta de que uno está viendo un helicóptero, un avión, un auto o un avión más pequeño. Se ven figuras tan bien hechas. Puede ser tal como se ve, efectivamente así de real. Porque para mucha gente lo es. Para muchos especialistas, en realidad, que han ido al lugar, el debate continúa exactamente en los mismos términos. ¿Quién pudo haberse subido allá a cambiar este tipo de texto? Salvo dos relaciones. Una, que haya sido manipulado en un computador, pero lamentablemente la imagen sí está en el muro. Son casi puros objetos tipo voladores. Si tú te fijas, el de abajo a la derecha, es como la cola de atrás, la cabina del piloto y adelante. El del medio, perfectamente, puede ser uno de esos aviones más nuevos. Exactamente. El de arriba es como submarino, pero el de la izquierda arriba, es un helicóptero, un avión así como el Manutara. ¿Se acuerdan los Catalinas? Sí, los PBY5. Increíble, ¿eh? El primer avión que llegó justamente a Isla de Bascua. ¿Hay algo que sepa usted de ese jeroglífico qué significó? El lenguaje que está interpretando, ahí dice que hay dos lenguas que se cruzaron y que explican la posibilidad de que se escribió un texto y posteriormente se intentó escribir otro. Pero las imágenes, en realidad, cuando uno las sobrepone, no calzan una con la otra. Es un misterio lo cual nos puede llevar a pensar. Y esto es solo el principio. Yo me comprometo a traer no solamente estas imágenes que son controvertidas, sino que vamos a traer imágenes que no tienen ningún tipo de controversia y que explicarían claramente la existencia de muchas imágenes en distintos países que desde la antigüedad, 2000, 3000, 8000 años atrás, muestran la existencia de objetos voladores no identificados de carácter lenticular, como platillo. O sea, lo único que me queda claro después de esta charla suya es que los marcianos, o como se llamen, no tienen ni el más mínimo interés de visitarnos, que se llevan 8000 años dando vueltas por acá. Nosotros tenemos muchos mitos dentro de nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de marcianos, hablamos de Marte. Pero marciano no le llama marciano... Claro. Es que ahí hay un problema. Nosotros tenemos que investigar eso. Un benuario. El escéptico comete un error cuando niega todo lo que tiene al frente porque él no quiere ver lo que hay. Yo creo que el escéptico es tan malo como la persona fanática que cree que todo lo que está volando es extraterrestre o es ovni. Tenemos que investigarlo porque hay muchas explicaciones y algunas de las explicaciones nos van a sorprender. Oye, ¿y qué es el ovni, objeto caminador no identificado al chupacabra? ¿Murió ya o no? No, no. Goza de muy buena salud. Hemos hecho muchas investigaciones y aunque parezca increíble, amigos y amigos, no lo hemos mostrado y no hemos hecho ningún programa en chupacabra. Oiga, que tendría que haber muerto y tendría como 15 años el chupacabra que no tendría ni dientes. Fíjate que tenemos unos casos, han ocurrido unos casos que en algún momento si se da la oportunidad...